Felices fiestas, hoy empiezan las fiestas de Rizo. 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 Vete todo, ¿eh, tú? ¿Qué? Que solo le da gusto. Le da gusto, chicos. Aquí vale todo. Luego no te lo comas. Pues luego lo separas. Ya va al salado, ¿eh? Nos han dicho que friamos bien, que si no se cuente la... Eso es. Las salas enteras, luego ya las... Sí, primero se lavan enteras. ¿Con la pompona más lejos o no? Sí. ¿Se puede llevar la boca? Sí, a mí tampoco me ha dado muy buena la espina, ¿eh? Ayuda bebido, ¿eh? Nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Te gusta la...? ¿Mejor la bebida ahora? Sí. Y, po, sácamelo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Meneámela bien, ¿eh? Acércate un poco más. ¿Qué? Estoy casi... Encima tuya. ¡Eh, cocio! ¡Ara mi una marca! ¡Venga, el siguiente! ¡Papu! ¡Eh, bien, si no estás comodiendo! ¡Eh, bien, si no estás comodiendo! ¡No te pases! ¡Es que estás de negra, maja! ¡Pero callate! ¡Mirás qué piernas! Bueno. Ya tenía color de cuando... Vamos a... ¡Cuidado! ¿Tiene botellas? ¡No tiene litro y pico de cada... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Igual un poco sí, pero... ¡Vean! Un poco más... Pero luego se tiene que hacer carapá. ¿Qué tal está? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Para nosotros sí. Alfred, está bueno. Ya, con él está aquí en la esquina. ¿Se os ha muerto alguien? Sí. ¿Tú dónde te quieres sentar? ¿Eh? Nada, no tiene que probar. No tiene que probar nada. Es que si no, yo no llego a la cinco, ¿eh? Esto es un día soleado en el que se acercó un hombre y le dijo a una cámara... Estoy enamorado de mi cuerpo. ¡Ja, ja, ja! A ver a top model extranjera... A ver... ¿Me empieza a ni a rir? Todo, ya. ¡Tú que no se puedo hacer! ¡Tú que te hagan ganas! 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 ¡Tú que no te hagan ganas! ¡Tú que te hagan ganas! ¡Tú que te hagan ganas! Presidiario. Presidiario. Te pones a mirar y siempre te salgo alguno. ¿Qué canto? A mi tío, ahí. Muy bien, gente. No, no, no. 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 El mérito que tiene es la carne. La carne, con la parte de el colo, hay que quitarla. Hay que quitarla. ¿De la vestido? No, no, no. ¡Uy! Especialmente una cárcel entre múmeros sancionados. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios, qué culo mal feo tienes, Pablo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.